Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a la salida oficial de este maravilloso juego al cual le llevaba siguiendo la pista muchísimo tiempo Ya sabéis que os he traído muchos vídeos sobre este juego, o no muchos, pero tres o cuatro realmente Y no os he traído más porque como sabréis no fui capaz de entrar a la beta abierta que hubo hace un par de mesecillos Por desgracia no fui capaz de entrar, las plazas eran limitadas y se llenaron bastante antes de que yo Consiguiese hacer todas las cosas que había que hacer para conseguir entrar Y cuidado con esto, porque para entrar a este juego oficial como tal, también hay que hacer de cosas No os hacéis a la idea de las cosas que hay que hacer para poder jugar un ratito a este videojuego Y si quieres jugar más, pues vas a tener que hacer más cosas aún, ¿por qué? Porque os tengo que enseñar muchísimas cosas Vais a tener todo el proceso de cómo poder jugar a Fighting Path en el vídeo de hoy Vais a tener una parte del vídeo que me voy a mutear directamente y os voy a enseñar cómo lo he hecho Porque es un proceso largo, es un proceso tedioso, pero también os digo que va a merecer la pena Porque he estado, bueno, ya habéis visto el juego, sinceramente me parece una maravilla En estas últimas semanas he estado viendo imágenes de algunos personajes en particular No suelo como tal consumir contenido de los juegos que juego y en particular de este va a ser exactamente lo mismo Pero sí que he estado viendo los sets de habilidades de algunos personajes y sinceramente estoy enamorado Y tengo unas ganas de jugarlos increíbles Así que por fin, mañana ha salido oficial del juego, lo jugaremos desde cero, sin redroll ni nada Me da absolutamente igual todo lo que me salga e iremos aprendiendo todos juntos Por cierto, todo el contenido lo tendréis aquí en el canal de YouTube Así que no dudéis en suscribiros, es totalmente gratis y también darle un pedazo de like al vídeo Y aparte, mañana en directo, en Twitch, tendremos un pedazo de maratón dándole caña a One Piece Fighting Path Así que no dudéis en pasados Pero bueno, insisto, ¿qué tenemos que hacer para instalar este juego? Es duro, ¿vale? Al principio parece fácil, porque al principio parece fácil, pero es bastante duro Así que sin más, nos vamos a ir directamente a Google, si gente a Google Porque como sabréis, este juego no está disponible, como os he mencionado, en las stores convencionales En Play Store, en Apple Store no está disponible, sino que es una versión china del juego Como es una versión china, no tenemos ni siquiera que ir a QoApp Sino que tenemos que ir a TapTap, que es básicamente la store de los juegos de China O una store de aplicaciones china Así que sin más, vamos a TapTap, como estaréis viendo por aquí es súper, súper sencillo Y buscamos, una vez lleguemos aquí, este botoncito, que es Download TapTap AppNow Básicamente, checamos aquí Y una vez estemos aquí, checamos en el botón de Android De momento, por lo visto, no hay para iOS Para iOS tendréis que buscar la APK de otra forma distinta Que de hecho la podéis buscar simplemente en la página oficial del juego Que también la tendréis en la descripción Os voy a dejar muchos enlaces en la descripción hoy Os pido perdón Y aparte, obviamente, os recomiendo que me sigáis tanto en Twitch como en YouTube Como en Twitter, por favor Que voy a estar posteando un montón de cosas por ahí Pero sin más, clicamos en este enlace Voy a hacer la típica y lo que siempre he tenido muchísimas, muchísimas ganas de hacer Que es decir, yo no lo descargo Porque ya lo tengo Así que, bastante feliz Y directamente, después de descargarlo Nos tendríamos que ir a el BlueStacks Que es nuestro emulador de confianza Ya lo sabéis Y simplemente, instalarlo ¿Cómo se instala? Pues es muy, pero que muy sencillo Vais a vuestra carpeta de descargas Que es esta que tengo yo por aquí Vais a donde hayáis descargado el juego Cogeis la aplicación Y la arrastráis Y ya está Muy, pero que muy sencillo Como estáis viendo por ahí, también tengo TikTok El TikTok chino También va a ser importante Para lo que va a ser instalar este juego Por desgracia Ya os lo digo yo Va a ser bastante, bastante duro Y básicamente, una vez entréis Vais a ver que no vais a poder entrar ¿Por qué? Porque tenéis que poner vuestra identificación como tal Que creo que es con vuestro número de teléfono O también podéis utilizar una vinculación con TikTok Con TikTok chino Que es básicamente Douyin Esta aplicación que estáis viendo por aquí A la cual no me voy a meter en exceso Y, insisto, tendréis un pequeño video tutorial En el cual os explico cómo crearos la cuenta y demás Porque es un poco tedioso La verdad es que es un poco tedioso Dejaré algunos textos por ahí explicativos Pero ya os digo que es un poco tedioso ¿Cómo podéis descargaros esta aplicación? Pues también muy, pero que muy sencillo Os voy a dejar, insisto, todo en la descripción Simplemente tenéis que venir aquí Y ya está Importante Para poder instalar como tal el juego Y para poder jugar Vais a ver que tenéis que primero vincular esto Y aparte, luego identificaros como persona real china ¿Esto por qué? Porque si os ponéis a jugar Si traducís los cuadros de texto que aparecen En los cuadros de diálogo Veréis que el juego te dice Que no deja por una política Con menores y demás No te deja jugar Más de una hora cada 15 días O algo del estilo Era una auténtica barbaridad Lo que he llegado a leer por ahí Y básicamente para evitar esto Lo que tienes que hacer es identificarte ¿No? Pues bueno, básicamente decir Que eres mayor de edad ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que utilizar una fake ID Esto está bastante feo Es bastante... Lo que hay Es que si queremos jugar este juego Tenemos que tirar por aquí Y para utilizar esas fake IDs Que insisto Lo veréis ahora todo en el proceso Que os voy a enseñar al final Lo que os recomiendo Es que utilicéis las IDs Que están dejando One Piece Fighting Path O One Piece FP Barra baja Es ¿Qué tenéis? Estas de aquí A mí me ha funcionado la primera He estado generando unas cuantas Y no he conseguido que me funcionasen Así que he preguntado a Gonlea Que ya sabéis que está creando contenido también del juego Y que insisto Entró en la cuenta Entró... Consiguió entrar en la beta abierta Y básicamente pues bueno Aquí tenéis IDs Que a priori os deberían funcionar Así que sin más Me voy a callar un mes Como sabréis este juego Se basa del típico juego En el que tú manejas al personaje Y tienes unas cuantas habilidades que utilizar Y tengo muchas muchas ganas E insisto Mañana estaremos en Twitch Dándole caña Así que ahora Me callo Os dejo con el tutorial Y ya pues bueno Mañana nos vemos en Twitch Dándole caña A absolutamente todo esto Así que nada más Insisto No suelo jugar a juegos chinos No suelo jugar a juegos japoneses Básicamente no suelo jugar a juegos Que no tengan su versión global Pero no quiero que me pase lo mismo Que con Grand Cross Quiero darle caña Desde un primer momento Y si por lo que sea Este juego llega a la global Obviamente nos pasaremos a global Y empezaremos a darle caña Pero primero Pues hay que traernos contenido también De la versión china Así que nada más Si quieres probar este juego Sigue todos estos pasos Y mañana Nos vemos en Twitch Sobre las 10-11 de la mañana Insisto Todos los enlaces en la descripción Sígueme en Twitter también Para enterarte de absolutamente todo Y os dejo con el tutorial Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video.